Ahí, para arriba. Ay, es que me va a dar susto. No, hombre, que no va a salir Roy de dentro. Ya, ya, es que estas cosas... Ahí, mira, mira, mira. Tira, 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 tira. ¡Qué guay! Venga, venga, va. Venga, va. Venga, hasta luego. Pero esto no es una aguja andana.